¿Qué es el dinero de ganar? Pero antes de comenzar, no te olvides de darle me gusta al video y suscribirte, compartirnos y dejar comentarios sobre tus experiencias ahorrando y demás, porque todo esto nos ayudaría muchísimo y nos interesan tus opiniones. Quédate entonces hasta el final del video, para lograr una fortuna siendo bueno con tu dinero. Comencemos. Número 1. Reducir el gasto con tarjeta de crédito. Pagar las facturas de su tarjeta de crédito en su totalidad cada mes puede ayudarlo a evitar cargos por intereses. Pero esa no es la única forma. Aquí hay otros tres enfoques que puede tomar para evitar el gasto excesivo de la tarjeta de crédito. Deje de almacenar datos de tarjetas de crédito en línea. Si bien es conveniente poder completar una compra en línea cuando sus datos aparecen automáticamente, también puede indicarle que gaste de más. Borrar esa información almacenada, ya sea en una cuenta en línea o en un navegador de internet, puede disminuir la tentación de realizar compras impulsivas. Guarde casi todas sus tarjetas. Es posible que necesite una tarjeta de crédito en caso de una emergencia o para compras que sabe que pagará todos los meses. Pero, ¿necesitas llevar cada uno de ellos en tu billetera? Mantener casi todas sus tarjetas fuera de la vista, en un cajón del escritorio, por ejemplo, puede ayudarlo a no endeudarse. Sin embargo, tampoco guarde su factura mensual. Incluso si deja de usar una tarjeta, deberá asegurarse de seguir pagando el saldo existente. Cambia a efectivo. Considere seguir una dieta plástica a corto plazo, y hacer compras en la tienda con efectivo en lugar de tarjetas de crédito. Esto puede obligarlo a pensar más en cada compra y ayudar a limitar sus gastos generales. Número 2. Consolide su deuda de tarjeta de crédito. Si está comprometido a reducir sus gastos, y quiere pagar una deuda con intereses altos, consolidar la deuda de su tarjeta de crédito puede ser una buena estrategia. Número 2. Consolide su deuda de tarjeta de crédito. Según una estimación, la pareja estadounidense promedio con hijos pagó $1,000 en intereses de tarjetas de crédito en 2019, asumiendo una APR del 16,97%. Reducir hasta $500 de los intereses anuales de su tarjeta de crédito podría darle más dinero para destinarlo a su fondo de emergencia u otras prioridades financieras. Solo recuerde, esta estrategia solo funciona si no continúa cargando en las tarjetas que pagó con el préstamo. ¿Qué te parece este consejo? Para saber que te ha parecido útil, y para que logres asegurar esta capacidad de ahorro en tiempos difíciles, escribe la frase ahorro eficiente abajo en la cajita de comentarios, y te fijaremos con un corazón que hará realidad todo sueño que tengas. Y todavía no te vayas, pues ahora es que comienza lo mejor de lo mejor para aprender a reducir gastos y ahorrar como millonarios. Número 3. Cocinar en casa. No importa dónde comas, la comida no es barata. El gasto en alimentos consume hasta el 10% de los ingresos de un hogar típico, según un estudio reciente de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos. Pero si elige comer en casa en lugar de en restaurantes, al menos parte del tiempo, es posible que pueda recortar algo de grasa de su presupuesto para alimentos. Una encuesta de TD Ameritrade realizada en abril y mayo de 2020 encontró que el estadounidense promedio había ahorrado 245 dólares al no salir a comer desde que comenzó la pandemia. Para generar aún más ahorros al preparar comidas en casa, considere, crear un plan de comida semanal, y crear una lista de compras basada en ese plan. Recorte de papel o cupones electrónicos para reducir costos en comestibles. Las aplicaciones de cupones para comestibles incluyen Coupons Erpa, Coupons, Com, Ibota y Rakuten. Compras en supermercados de bajo costo como Aldi y Lidl. Comprar productos genéricos o de marca privada, que tienden a ser más baratos que los productos de marca. Hacer compras al por mayor en tiendas de depósito como Costco y Sam's Club, siempre que compre lo que realmente necesita y usará. Número 4. Compare precios de seguros. Comparar seguros puede dar lugar a primas más bajas. El Instituto de Información de Seguros recomienda obtener al menos tres cotizaciones para seguros de automóviles, propietarios de viviendas e inquilinos. Sin embargo, tenga en cuenta que la cobertura más barata podría no ser la mejor cobertura. Otras formas de ahorrar dinero en seguros incluyen, aumentar su deducible, deshacerse de la cobertura opcional, preguntar a su aseguradora sobre los descuentos. Por ejemplo, es posible que pueda obtener un descuento si conduce menos de una cierta cantidad de millas por año. Agrupando sus pólizas. Una aseguradora podría reducir sus primas si les compra al menos dos tipos de cobertura, como un seguro de automóvil y un seguro de vivienda. Aprender estos consejos es necesario, ¿no te parece? Danos tu opinión abajo en la cajita de comentarios, es muy importante para toda nuestra comunidad. Número 5. Piense en las grandes compras. Las compras importantes pueden desencadenar una gran deuda. Por eso es importante pensarlo dos veces antes de comprar ese televisor de pantalla plana que ha estado mirando o ese sofá nuevo que ha estado codiciando. Una de las tácticas más simples para lograr esto es tomar un descanso de 24 a 48 horas antes de realizar la compra. ¿Puedes pasar sin ese artículo? ¿Puede aplazar la compra hasta que el artículo salga a la venta o ahorre lo suficiente para pagarlo en efectivo o cancelar el cargo de la tarjeta de crédito de inmediato? En última instancia, es posible que se dé cuenta de que en realidad no necesita ese nuevo televisor o sofá. Si decide seguir adelante con una gran compra, haga estas preguntas, ¿un artículo usado más barato haría el truco? ¿Está el artículo a la venta? Si no, ¿cuándo saldrá a la venta? ¿He buscado la mejor oferta? Otra tienda podría vender el artículo o uno mejor a un precio más bajo. ¿Puedo permitírmelo ahora? Tal vez debería ahorrar dinero para el artículo en lugar de pagar la compra con una tarjeta de crédito. Número 6. Considera la ropa de segunda mano. La ropa de segunda mano puede vestirse. Pierda y disminuya los costos de su guardarropa, costos que suman hasta mil dólares al año para el estadounidense promedio. Puede buscar gangas en lugares como tiendas de segunda mano, tiendas de consignación, ventas de garaje, ventas de garaje y minoristas en línea como TREDUP, Etsy y eBay. ¿No te gusta buscar ofertas en ropa de segunda mano? Aquí hay algunos otros consejos para aumentar su presupuesto de ropa, buscar ventas. Para duplicar los ahorros, asegúrese de revisar los artículos en liquidación en tiendas de ropa con descuento como Ross Dress for Less y TJ Maxx. Elige la calidad sobre el precio. Una prenda de vestir bien hecha suele durar más que una mal hecha. Entonces, incluso si termina pagando un poco más, aún ahorrarás y eso significa que no necesitará reemplazar sus hallazgos en el futuro cercano. Solicita un descuento. Si notas que a una blusa le falta un botón, pide un precio más bajo. Poser un botón nuevo es algo que puedes hacer en casa gratis. Abastecerse de artículos fuera de temporada. Probablemente puedas conseguir un traje de baño de bajo precio cuando hay nieve en el suelo, por ejemplo. Si este consejo te parece útil, no dudes en compartir tu importante opinión abajo en la cajita de comentarios ahora mismo. Número 7. Corta el cordón. Con tantos servicios de transmisión piense en Udo y Netflix disponibles en estos días, es posible que se pregunte si cancelar su suscripción a la televisión por cable tradicional, conocida como cortar el cable, podría reducir los costos. Sus ahorros variarían, pero una estimación muestra que podría embolsarse más de 500 al año cambiando su televisión por cable por servicios de transmisión. Dos gastos relacionados son el servicio de internet y telefonía celular. Tiene varios métodos a su disposición para reducir estas facturas. Aquí hay cinco de ellos. Llame para cancelar su servicio. Un proveedor de servicios de internet o telefonía celular podría estar dispuesto a llegar a un acuerdo para mantenerlo como cliente. Deshazte del alquiler de equipos. En lugar de alquilar un enrutador y un modem de su proveedor de servicios de internet, compre uno propio y ahorre dinero a largo plazo. Disminuya su velocidad de internet. Si lo hace, podría reducir su factura mensual y es posible que ni siquiera note la reducción de velocidad. Pregunta por los descuentos. Si se está registrando con un nuevo proveedor de servicios de internet o telefonía celular, asegúrese de averiguar si hay descuentos o promociones disponibles. Comprando por ahí. Cambiar a otro proveedor podría reducir su factura mensual. Algunos proveedores incluso ofrecen atractivos beneficios para ahorrar dinero, como el pago de los cargos por terminación anticipada que su proveedor actual pueda cobrar. Número 8. Revisar membresías y suscripciones. Es fácil perder el rastro de las membresías y suscripciones mensuales, especialmente si los pagos se realizan automáticamente. Si pasa un poco de tiempo revisando sus estados de cuenta bancarios o de tarjetas de crédito, es posible que detecte membresías y suscripciones que rara vez usa o que ha dejado de usar por completo. Aquí hay algunos servicios para pensar en cancelar. Membresías en gimnasios. Una membresía puede sumar fácilmente cientos de dólares al año o más, dinero que se desperdiciará si nunca vas al gimnasio. Suscripciones digitales. Un análisis del New York Times mostró que el estadounidense promedio gastó 640 en suscripciones digitales en 2019, incluidos servicios de música y aplicaciones de citas. Suscripciones a periódicos y revistas. Suscripciones para productos de salud y belleza. Servicios de entrega de kits de comidas. Estos servicios generalmente cuestan al menos 60 por semana. No puede soportar la idea de revisar sus extractos bancarios o de tarjetas de crédito para encontrar membresías y suscripciones que pueda volcar. Algunos servicios harán el trabajo por usted, y luego los cancelarán o negociarán facturas más bajas a cambio de una tarifa, por supuesto. Esto es un buen consejo, ¿no te parece? Dinos todo lo que pienses ya abajo en la cajita de comentarios, es demasiado valorado por todos nosotros que compartas tus opiniones en este espacio. Número 9. Cambia a reutilizables. El agua embotellada puede saber muy bien, pero es posible que la escupa una vez que comience a pensar en cuánto costará a largo plazo. El estadounidense promedio gasta más de 100 al año en agua embotellada. Para una familia de 4, eso podría sumar más de 400 al año. En su lugar, comience a beber agua corriente o filtrada del grifo de una botella o cantimplora reutilizable. La misma lógica se aplica si tiendes a comer en platos de papel, beber en vasos de plástico o preparar tu café con cápsulas de un solo uso. Además de ahorrar dinero, cambiar productos desechables por reutilizables puede ayudar a salvar el medio ambiente al reducir los desechos plásticos. Pues ahí está, ahí lo tiene, es todo lo que necesita aprender desde ya para cambiar su vida actual, y abandonar la pobreza financiera en este mismo momento. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. No se olvide compartirnos para llegar con estos grandes conocimientos a más personas. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentario.